¡Hey! ¿Qué tal? Muy buenas, aquí Black Hole, bienvenidos a La Guardilla, bienvenidos a un nuevo vídeo de Enderal Forgotten Stories. Nos encontramos, era, ¿cómo se llamaba esto? ¿La Cueva Aguaclada o algo así? Creo que se llamaba algo así. Bueno, el caso es que en el vídeo anterior completamos, bueno, completamos la misión de reencontrarnos en Villarrío, en nuestra querida Villarrío con Jespar. Estuvimos investigando un par de zonas, bueno, haciendo un poquito el moñas por ahí para arriba y para abajo. Estuvimos en el templo también de Villarrío, que no lo habíamos visitado. Conseguimos mucho conocimiento nuevo. Hay como una especie de misión secundaria de adquirir todo el conocimiento que se pueda de Enderal, que son como una especie de 40 notas. Siempre que haya una línea de diálogo que ponga conocimiento, pues atacamos por ahí, por ese punto y decimos, oye, ¿y esto qué es? ¿y esto cómo es? Nos lo explican y vamos aprendiendo cosas de este continente, que ahora ya sabemos que Enderal es un continente. Y al mismo tiempo aprendemos cosas de usos y costumbres, ya que nuestro personaje no es de aquí. Y al mismo tiempo que él lo va aprendiendo, nosotros también lo vamos aprendiendo. Una idea bastante inteligente y bastante simple para entender todo esto. Nos hemos enfrentado ya a un par de jefecillos. La idea es que ahora nuestra misión principal es llegar a Ark, que es la capital del reino, o la capital del continente, para que nos miren esto de que tenemos la fiebre del arcanista, bueno, todas las movidas estas que hemos ido viendo al principio. La cosa es que teníamos varias misiones abiertas en Villarrío y las estamos cerrando ahora y conseguimos un, había un, yo lo diré, había un sótano al salir. El caso es que este tipo, Jespar, nos va siguiendo. Y si nos salimos del camino real, por así decirlo, del camino que va desde el pueblo hasta la capital, él se queda en ese sitio y hasta que nosotros no volvamos al camino, él nos sigue acompañándonos. Y al mismo tiempo también podemos pasar de él, nosotros seguir nuestras aventuras y llegar a Ark cuando nosotros queramos. O sea, no nos está obligando a nada. Es más, lo podemos dejar tirado y cuando lleguemos a las puertas de Ark, él aparecerá mágicamente. Entonces, nos hemos metido en una especie de subterráneo, en una trampilla que había, había un pequeño subterráneo con varios bandidos y entre ellos un bandido que era sido más fuerte de lo normal. El primer personaje es un poquito, digamos que no era estándar, enemigo estándar, y era uno de los que se buscaba, que aceptamos el contrato de acabar con él. No hemos conseguido ninguna prueba de que está muerto, supongo que tendrán que fiar de nuestra palabra. Y ahora estamos en una cueva que me suena mucho que se nombraba, o igual estoy equivocado y me la estoy imaginando, de que se nombraba de que este lugar era el que, en el que había una mujer que había perdido su poción de belleza. Claramente había perdido su poción de belleza porque la mujer era más fea que un pie. La pobre señora, pero bueno, ¿quién soy yo para juzgar, no? La cosa es que aquí nos hemos enfrentado a unos esqueletos y uno de ellos, pues eso, ya no era, bueno, que no es esqueleto, se llaman perdidos acárnidos. Vale, pues había uno que era diferente a los demás y, joder, me ha puesto fino. No sé, el cadáver debe de estar por aquí. Y bueno, de momento nuestro copy aquí se queda, no avanza más. ¿Dónde está? Aquí, aquí. Veloz el buscador. Hemos encontrado un par de cosas interesantes, un par de anillos, de amuletos y tal. Bueno, ya le iremos dando caña. Por aquí lo habíamos investigado, faltaba este pasillo de aquí. Vamos a ver, por aquí iríamos a la parte baja. Y por aquí, que también bajamos. El del arco, el del arco, el hijo de puta del arco, siempre el primero de todos. Tampoco es que esté jugando en el nivel de dificultad más... Mira, ahí hay una trampa. No sé para qué sirve esa palanca, no sé por qué le he dado. La trampa está como... Como ya... ¿Lo veis? La cuerda está rota. Ah, vale, porque la ha golpeado, seguramente la ha golpeado él. Aquí hay un enemigo que ha muerto, porque iba a atacarnos. Ha roto la cuerda, que está aquí. Y entonces la maza ha caído y le ha golpeado. Gilipollas. Y aquí ya estoy viendo yo enemigo. ¿Qué? ¿No te ha gustado? ¿Qué? Pues la cueva se está haciendo un poquito más larga de lo que yo contaba con ella. Pero bueno, vale. ¿He pisado algo? ¿He sido yo? ¿Cómo Steve Urkel? ¿He sido yo? ¿He sido yo? ¿He sido yo? ¿Qué te cortes con las flechitas, tonto? Otra palanca que tampoco sé para qué sirve. ¿La toco? ¿Por qué? Porque lo toco todo. Lavanda. Cofre. Cofre. Mineral de azogue. No sé, en otros lugares, de habla castellana, pero aquí en España, o por lo menos en la zona donde yo vivo, el azogue es como ser muy nervioso, estar ahí sin parar de moverte. Este zagal tiene azogue. Eso es lo que yo conozco como azogue. Nunca lo había escuchado como... Como un mineral. Bueno, pues por aquí no es... Igual me estoy equivocando y esta no es la... Esta la he visto. No, no me tomes por nuevo. Que lo soy, pero no tanto. Ah, el otro ya está... El tonto ya está con el arquito tocándome los huevos. Pórtate ya, hijo de puta. Vamos a ver. Aquí hay... Un camino que nos lleva hacia abajo. Es que esto está lleno de bifurcaciones. Es la madre del cordero. Es que por cada paso que doy... ¿Esto qué es? Hostia, pero me estoy empezando a agobiar un poco, ¿eh? Ah, mira, el cofre está vacío. Uy, ahí... No habré dado la vuelta por ningún lado. A ver... A ver... Penique. Poción de brisa matutina. Veneno de aflicción y no sé qué hostias más. Esqueleto. Esto es para salir a la costa del sol por un lugar diferente al que hemos entrado. O sea, esta cueva tiene mínimo dos entradas. Vale, entonces entramos. Podríamos seguir rectos. Podríamos seguir hacia arriba. Que hacia arriba solamente está esto. Podemos seguir recto. Me lo comí. Ahora sí. Ahora sí que me he comido. Mirá, habían tres trampas para osos. Me he comido una bastante. Conjunto intrépido. Pistadas del intrépido. Un objeto set. Con tres trampas. Perfecto. Se veían de puta madre. Venga. Sigamos. Ya vamos cerrando caminos. Coño. Vamos a ver. Podemos seguir por aquí abajo. Por aquí abajo. ¿Esto qué es? ¿De un mamuto o algo? Cofre. Capucha de vagante. Capa. Pergamino de llave de Ondusi. Vale. Pues me lo quedo. Bueno. Bueno. No. Gracias por ver el video. 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 ¡Ajá! Por aquí no es... Me he perdido un poco... Aquí ya he estado... Aquí también he estado... Pues no encuentro... Igual no era aquí donde estaba la... A ver... Vamos a ver... Pues aquí está... Encuentro al elixir de belleza de Tarhuti... En la cueva Aguaclara... Esto es... Cueva Aguaclara... Pero... ¿Dónde está? No lo sé... Vale, vamos a ver... Creo que me queda un camino todavía por explorar... Que es... Por aquí abajo... Pero primero de todo... Vamos a descansar... Teníamos... Una... Una cama aquí... Hemos dicho... Hemos dicho que teníamos una cama aquí... ¿Verdad? Además... Si hay que encontrar una poción... La poción no estaría... Muy clara... No creo que esté por ahí escondida... Ahí en un... Yo qué sé... En un sitio raro... Vamos a ver... La cosa es que... Si nosotros vamos... Por aquí... Por aquí... Por aquí... Por aquí... Este camino de aquí abajo... No lo hemos investigado... Me cago en la... Puta... Ah... La cosa es... Muy bonito esto... Aquí no hay nada... Claro... Al haber dos entradas... Tiene que haber... Una de las dos... Que esté más cerca... Del lugar al que nosotros queremos ir... Pero... Aquí hay aceite... Aquí... Podríamos haber lanzado fuego... Me he fijado demasiado tarde... Le podríamos haber reventado la cabeza... Al esqueleto este especial... No... Me he equivocado otra vez... Por aquí avanzamos... Hacia las profundidades... Vamos a salir... Vamos a ir a por la misión principal... Pero... Hostia... Me toca un poco la moral haber... Me lo he dejado en algún sitio tonto... Pero bueno... Ya sabemos dónde está la cueva... No es muy difícil de acceder a ella... De hecho es siguiendo el camino... Vámonos... 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 Átomos... Aquí... Estas marcas blancas... Me tienen un poco mosqueado... Ya las he visto por varios sitios... Vale... Y... Si seguíamos el camino... Que era... Este de aquí... Aquí encontramos... Un poblado o algo así... Pues se supone que nosotros... Eh... Takata... Aquí... Es que el camino que tenemos que hacer... La madre del cordero... Chaval... El camino que tenemos que hacer... Y sobre todo... Aquí... Tenemos que cortar... En estas montañas... Tenemos... Seguramente tendremos que atravesar las montañas... Ahí tiene que haber una mazmorra forzosa... Creo que aquí tenemos... Aquí Jasper me esperará... Villarrío... Granja pico... La descubierta... Si entramos... Me van a hacer... Granja pico... La abandonada... Sí, sí... Abandonada... Espera, espera... No me fío ni de tu puta madre... Pazmorra... Ah... Ah, que iba a tires... Que bien, ¿no? No... A ver... Hacha de guerra... Hacha de guerra... De hierro... De la ira arcana... Hay objetos... Rarunos... Nova de caos... Que creo que ya lo tengo... Vinacho... Escudo... Eh... No me la líes... Que nos conocemos... Pellejo de oso marrón... ¿Esto qué es? Pues un pellejo de oso... Es que eres tonto... ¿Qué? Paisajes de Ender... Al desierto de polvo... Una guía de la... OV de oro para viajeros y mercaderes... Si tuviera que elegir... El que es... Al mismo tiempo... El más inhóspito... Y más próspero... De todos los lugares de Enderal... Sería muy probablemente... El desierto de polvo... El término engloba... Una amplia área... Del sureste en Drillio... Y es un poco engañoso... Para los visitantes nuevos... Parte del desierto de polvo... Consiste efectivamente... En dunas de arena... Salpicadas de rocas escarpadas... Y azotadas por el viento... Por un viento arenoso horrible... Por el contrario... Otros de sus parajes... Son vergeles... Casi intransitables... Por la combinación de maleza... Palmeras... Flores exóticas... Y monstruos peligrosos... Se decidió llamar... Desierto de polvo a la región... Por las ricas minas de pólvora... Que se hallan en el corazón... De esta calurosa región... De dichas cavidades... Se extrae el compuesto inflamable... Utilizado para cañones y explosivos... Una de las mejores maneras... De acceder al desierto... Es desde el puerto de Ark... Desde donde... De cuando en cuando... Parten barcos en dicha dirección... Aunque al aventurero... Puede resultarle más sencillo... Seguir el camino que bordea la costa... Partiendo desde el puerto de la capital... La travesía al desierto... Es sólo aconsejable... Para personas bien... Apertrechadas... Y experimentadas en combate... Los senderos son difíciles de transitar... Y están constantemente amenazados... Por monstruos... Y sin sendas... Existe otro camino... Un poco más largo... Que lleva desde Bellavista... Directamente... Al desierto de polvo... Ha de superarse... El helado paso de montaña... Que encima... Ark... Pero es posible llegar al sur... Desde Bellavista... A través de dicho corredor... El desierto está plagado... De pequeñas rutas... Que se entretejen... Lo que dificulta la orientación exacta... Perfecto... Lo que más me gusta a mí de todo... Perderme... Las caravanas... Que las recorren de vez en cuando... Se las conocen de memoria... Sin embargo... Los novatos deberían de prestar atención... Y encontrar las señales adecuadas... A seguir... Para no perder el camino... Aunque no hay que perder la esperanza... Si uno se pierde... Con el aguante suficiente... Toda ruta lleva a algún lugar u otro... En el extremo sureste del desierto... Se encuentra Villaduna... Un pueblo bastante peculiar... Los alrededores de la villa... Son inhospitalarios... Y bastante hostiles... Debido a las tormentas de arena... Que se forman en la zona... Y las grandes dimensiones... Que suelen alcanzar... Sería impensable... Que nadie se asentara allí... De todos los lugares que elegir... Si no fuera por un enorme lago de agua dulce... Que se encuentra dentro de una caverna... Bajo el suelo del desierto... La entrada a la aldea... Que se encuentra en el interior de la caverna... Es curiosamente difícil de encontrar... Desde el exterior... Ya que está medio enterrada... En una hendidura del terreno arenoso... La gente del pueblo vive en precarias construcciones de madera... Villaduna... O sea... Nos están dando una explicación de la zona... Y nos están diciendo que... Es un desierto... Pero que al mismo tiempo... También hay como unos oasis... Unos vergeles tremendísimos... Con un montón de vegetación... Y que hay un pueblo... Pero que el pueblo está oculto... Está bajo tierra... Y solamente se encuentra con una trampilla... Que está medio tapada en el suelo... Telita marinera... O sea... Nos están dando todas las pistas... Para que si tenemos que ir a ese lugar... Sepamos orientarnos un poco... Villaduna... Es el único puesto comercial... Y el único punto de aterrizaje... De Mirat... De todo el desierto... No me cansaré de reiterar... Que es necesario aprovisionarse muy bien... Los caminos son largos... Existía en su tiempo... Otra aldea llamada... Arboleda... Arboleda... Argentea... Pero ahora es un pueblo abandonado... Y desierto... Seguramente una mazmorra gigantesca... Para poder explorar... Aún así... Si se quiere visitar la zona... Es posible acceder desde las minas de polvo... La costa sur... Por otro lado... Es un verdadero oasis de vida... En sus playas... Pueden encontrarse palmeras... Y frutas exóticas en abundancia... Esta es la zona... Desde la que... Desde la que... Villaduna consigue la mayoría de sus alimentos... Que recolectan de plantillos silvestres... Abundan las naranjas... Dátiles y cocos... Pero también hay... Hierba paz... Como siempre... Como no... En pequeñas cantidades... Los excedentes suelen llevarse a Arc... Por vía marítima... A los urbanitas... Les encantan las frutas del sur... Para el verdadero explorador del desierto... Se reserva una atracción especial... En el centro del inhóspito Yermo... Se altan las dunas iridiscentes... Un enclave... Extraordinariamente bello... Plagado de piedras azules... Que brillan como estrellas en la oscuridad... Entre las dunas... Todavía se pueden encontrar... Ruinas de civilizaciones antiguas... Y unos misteriosos... Mierda... No se... Lee... Así que mi consejo... Y viaja a Villaduna... En Mirad... Que es la única zona... Que merece visitar... Y así te evitas obstáculos insalvables... Y la muerte... Ah... Que lástima... La última página de todas estaba... Estaba cerrada... Una olla... Pica glacial... Que ya la tenemos... Da igual... Son... Son... Enormemente largos... Los... A ver... Los textos son... Tan largos... Tan largos... Que te hacen perder un poquito el... El... O sea... No me acordaba que estaba dentro... De este lugar... De que me había cargado a un... Batir de estos... Y toda la murga... A ver... ¿Qué protegía el Batir? El Batir protegía... Este sitio... Libro de... De... Fabricación del Alquimist... Suelta... Piezas sueltas... Piezas sueltas... ¿Qué hay en el barril? Más piezas sueltas... Vale... Muy bien... Ahora... La puerta que está cerrada... Cago en todo lo que se menea... Torpe estoy... Gracias... Vale... Hemos subido a nivel 7... Subimos... El maná... El maná... El joyero tiene... Constitución... Collar de constitución... Siempre... Siempre me ha hecho mucha gracia... En los juegos de rol... Solamente te puedes poner un collar... Es que no habéis visto el equipo A... ¿Cuántos collares llevaba el hijo de puta de Mea? Por eso era tan fuerte... Llevaba 48.000 collares... ¿Por qué no te puedes poner 40 collares al mismo tiempo? Bueno... A ver... ¿Qué más tiene esta zona que enseñarme? ¡Hostia puta! ¡Qué susto! Elemental de madera... Vale... Che, che, che... No te pongas nervioso... No te pongas nervioso... Me ha asustado... Ya está... No pasa nada... Ya está... Me lleva el susto... Como soy un cagueta... En el próximo... También me asustaré... Pero ya menos... ¡Hombre, mira! Uno de estos secretitos... Que hay 100... Cáscara de colmena... Libélula... Caja... ¡Oh! Aguamiel... Poción... ¡Oh, mira! ¡Mira, mira, 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 mira! Que en las cajas hay cosas buenas... Pues mira tú... Que no daba yo un duro... Esto de... De tener abejas... No sé... No lo veo claro del todo... Pero bueno... Buen sitio este... O sea... Parece... Parece una broma... Pero... No... Primero de todo... Porque es bueno para conseguir materiales... Luego tiene mucha comida... Bueno, pues con toda la broma... No ha estado mal... Ha merecido... Ha merecido la pena... Meterme por este... Bueno, aquí puede haber algo más... Ok... Podemos seguir... El camino... Que todavía queda... Esta... Estas son las buenas... Estos son los hongos de maná... Estos guays... He dicho... Está movido algo... Pero no sé lo que es... Hemos subido de nivel... Deberíamos de haber... Ido... A... Bueno... No pasa nada... ¿Veis? Es que... Es que... Cueva de agua clara... Esta es la otra salida... A la cueva de agua clara... ¿Por qué? ¿Por qué el tío este... Se regenera la vida... Con esta graf y este salero... Con esta graf y este salero... ¿Qué tal? Ya está el tonto De las flechas Toma hijo Toma hijo Nada interesante por aquí El cofre está vacío Seguimos por el camino Estamos cerca de llegar A ese punto montañoso Que me tiene tan mosqueado Ese camino de ahí Sospechoso Sé que nos acabamos de dejar Oh Nieve Ahora sí parece que estamos en Skyrim Bueno la verdad es que nieve ahí al principio de Skyrim No en todas las ubicaciones Torre de vigilancia descubierta Espera un segundo Habla con Jasper en el punto de encuentro Buenas listas ¿No te parece? Son los momentos como este Lo que no me he dado tiempo a leerlo Es el momento GTA Tengo pergaminos Para aprender Del carajo Libro de aprendizaje A ver Armadura Esta me interesa Esta me interesa Elementalismo No me interesa Las demás no me interesan tanto La de fabricación También podemos aprender Ojo que llevamos mucho peso Ojo que llevamos mucho peso Nos faltan 40 Unidades Para estar a tope Todo lo demás Ya lo tengo Por ejemplo Los cráneos sangrientos Los podríamos dejar caer Pesan 3 Y tenemos 6 6 por 3 18 18 unidades Que perdemos ahí Hierro angular Pellejo de oso marrón Es que yo que sé Las piezas sueltas Tampoco sé para qué sirven Pero bueno Pesan 0,01 Antorcha Estos Los cráneos También Me los puedo quitar De en medio Los esbozos Es que yo creo que Tampoco le voy a dar Mucho al tema De la fabricación Pero bueno Vamos a ver Tenemos hacha de guerra Enana De la ira 6 puntos de daño Por rayos A la salud Y a la mitad del maná Si es que Todas estas cosas Están muy guays Pero al fin y al cabo No las voy a utilizar Demasiado A ver La toga rapienta Es que pesa uno Esto Capo y mi madre Coraza de hierro Del vigor Aumenta tu salud 10 puntos Me lo voy a poner No Tenemos esta coraza de hierro Superior Con esta ganaríamos 10 puntos De vitalidad Pero esta ya la tenemos Mejorada Collar de cobre Del asaltante El sigilo Un 7% Mejor Que collar Tengo equipado Ahora mismo Aumenta el maná 12 puntos Pues Anillo de plata Con amatista Anillo de limpieza Tampoco es que Tampoco pesan mucho Cazaratas Cazaratas Fortifica la armadura Pesada En 5 puntos Los ataques A una mano Infligen 3% Más de daño Aumenta tu salud 8 puntos A ver No está mal El casco De hecho Tiene más armadura Que el casco De hierro No hay problema Al equipar esto Así que Este casco De hierro Me lo podría quitar Y luego Conjunto Nómada El maná Se regenera Un 4% Más rápido Tampoco está mal Y las pisadas Del intrépido El sigilo Es un 4% Mejor Aumenta tu aguante En 4 puntos Esto me da Un poquito de igual Vale Bueno Hemos mejorado Un poco Porrada de Porrada de Cráneos Que hemos tirado Este lugar Fue en su tiempo Un puesto comercial Por si te lo preguntas Pero está Desierto Desde el aislamiento ¿El aislamiento? Si Así se llamó Al decreto Que se puso en marcha Hace 30 años En Enderal En resumen La orden Decidió reducir El comercio exterior Con otros países Del mundo civilizado Al mínimo No es la mejor Política económica Pero ocurrió justo Cuando el natoluz Erdan Dejó Nerim La orden Estaría temerosa De que algo similar Ocurriera en Enderal Ya sabes Un puerto abierto Acelera el intercambio De información Y el sentimiento De rebeldía Desde el decreto Desde el decreto El comercio En drilio Está sujeto A estrictas regulaciones Y solo los ricos Pueden permitirse Lujos Como vino Tirmatrali O especias De quile En fin En fin Muchos puestos Antiguos comerciales Han cerrado Como la vigía De los tres ríos De la costa Del sol O este Interesante Si quieres Echar un vistazo Adelante Si no Mejor seguir Todavía nos queda Un buen trecho Bueno Acabo de echarle Un vistazo No tiene gran cosa A no ser que Aquí haya una casa Aquí hay una casa Si efectivamente Aquí hay una casa Acabo Es una puta Cabaña minera Que no tiene Gran historia A no ser que A no ser que Me envenenen Los muijos De puta Ha sido Un poquito A traición Picos Zapatos Diario del puesto Comercial Del paso De la montaña Túnica sencilla Poción rancia Que es lo peor Que puede pasar Plato de madera Cofre Poción de magia Poción de apotecario Ah Esto es un alijo Pequeño Hay algunos Hay algunos lugares Algunos cofres Que tienen como Alijos pequeños Entras Miras Y luego resulta Que hay otro más Vamos a ver Diario del puesto Comercial del paso De la montaña La virgen Diario del puesto Comercial del paso De la montaña Dirigido por Liron Maines Comandante De la santa orden 20 de partida Es el mes De 8.201 Por decreto De la truchesa Valverán Dalverán Todos los puestos Comerciales del país Contarán con el refuerzo De un guardián De la orden Durante la ausencia Del gran maestre Queda prohibido Para los mercaderes De ascensión Noendrilea Viajar en grupo Por el país Por tanto Deberán viajar Entre puertos Y puestos Por separado Y sin extraviarse De las rutas Y siempre en compañía De un guardián De la orden Básicamente Lo que estamos Haciendo nosotros Los extranjeros De uno en uno Y acompañados Por un guardia Deberán inspeccionarse Todo el contenido De todo contenedor Que llegue a un puesto Comercial Todo alquimista De la orden Queda autorizado A tomar Muestras De producto Natural En cualquier momento Así como Todo analista Y arcanista De la orden Poderá examinar Cualquier documento En búsqueda De contenido Subversivo O mágico Inadecuado Es una zona Sigo pensando En lo mismo Todo esto Esta región De Enderal Está muy regida Por la religión De ahí que Se hayan cortado Tantos lazos Con el exterior Puede ser que entonces Entraran otras culturas Y empezaran a Envenenar La mente De la gente Quizás sea una manera De poder fortalecerlo Es lo que hacen Muchas dictaduras Cortan lazos Con el exterior De acuerdo Por lo menos A nivel de calle Para que en los puertos No venga gente De otro lado A no ser que estén Permanentemente Vigilados Para que No haya Compartir información Ah que vosotros Seguís al dios No se que Y que el rey Hace esto Ah no 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 Pues nosotros Hacemos esto Otro y tal Y nos va de puta madre ¿Veis por donde quiero ir? Podría ser Podría ser Lo que nos ha contado Jespar Tendría sentido Junto con lo que están diciendo aquí A partir de ahora Perdón 5 de hambruna De 8202 A partir de ahora A petición De la truchesa Este sitio De la truchesa Me deja loco Se limitará toda actividad mercantil Con el resto de países A un mínimo Especialmente En los puertos De Arc Y Villaduna El puesto comercial Del paso de montaña Así como Todos los puestos Del interior Habrán de liquidarse En una luna Se devolverán Todos los Bienes almacenados De mercaderes nacionales A sus respectivos productores La propiedad De todo bien De origen No en trilio Pasará a titularidad De la santa orden Si no se reclama En el tiempo estipulado Dependiendo de su valor Dichos bienes Habrán de llevarse A los depósitos De Arc El resto de bienes Inmueblería Habrá de dejarse En el puesto Al que se le sellará La entrada 8 de luna dorada 8.205 O sea De la primera entrada A la segunda Ha pasado un año No se sabe cuántos meses Aquí han pasado tres El comandante Mainz Visitó el puesto comercial En compañía De tres guardianes De la orden Y dos prospectores Para investigar Depósitos de materiales crudos Hallaron el puesto Abierto y saqueado Devolvieron a Arc A las entrañas A dos Sin sendas A dos sin sendas Montaron el campamento En el edificio Los prospectores Detectaron depósitos de hierro Bajo las bodegas Del puesto 17 de primera cosecha Que esto sería Julio Si no recuerdo mal De 8.205 De 8.205 Mismo año Bajo la supervisión Del comandante Mainz El puesto comercial Se convertirá En punto de extracción De hierro Usando mano de obra De las entrañas Y se renombrará Como mina Roca brumosa Se transferirán Se transferirán Un cuarto de lo extraído A Villarrío Y tres partes A Arc Porque está a medio camino Entre un lugar y otro Supongo que esta mina Esta mina Roca brumosa Es lo que tendremos Que atravesar ahora Sigo pensando Que tenemos que atravesar Una Tenemos que atravesar La montaña Y entonces Una mina Es lo que tiene más sentido La construcción Que tiene más sentido Para cruzar De un punto a otro Y aquí Fijaos en el En el Siguiente punto Dos De ceremonia De 8224 Diecinueve años Más tarde La mina Quedó abandonada Después de que se derrumbara El túnel principal A dar vueltas De la mina Solo se sacarán Los objetos más valiosos Se reubicarán Los mineros supervivientes En el foso de Brea El comandante Main Se jubilará con honores Siempre y cuando Los apotecarios De la orden Sean capaces De sanar sus heridas Vamos Que se le ha caído El túnel encima Dicho de otra manera Rollo de papel Tintero Ah Mira Y un secretito De estos Símbolo mágico Mola Mola tú Hola Mola ¿Sigues vivo? Bien Vamos No esperamos más tiempo Si la verdad Es que si hubiera habido Una cama Me hubiera venido De putísima madre Veis Estamos en este punto Ya deberíamos De atravesar Las montañas O algo así Si es No sé El viaje este Está Está resultando Chulo Vale Esto Esto me da mal rollo O vamos a bordear Simplemente Las montañas Y no entramos En ningún sitio ¿Vale? No sé No sé No sé No sé Esto está todo Bastante limpio Oye tú, ahí Sí, tú Ven aquí ahora Necesito tu ayuda Es urgente Iniciada Cuestiones fraternales Consigue que Ulvar ayude a Boombar a cazar Mi hermano Ulvar está en la colina En ese campamento junto al fuego Pero es su turno de vigilar Y estoy jodidamente congelado aquí Dile que venga ahora mismo De lo contrario volveré a Ark sin él Me ves aquí, ¿no? Y qué putada Cama con dueño Cama con dueño Vale, esto se roba aquí Esto es mal rollo ¿Qué quieres, Largo? No hay nada que ver aquí Me envía tu hermano Dice que está helando Y que es tu turno de vigilar ¿En serio? Pues presta atención Desde que llegamos El malnacido No ha hecho nada más Que hundirse en alcohol Eso parece Dile que hasta Que esté sobrio No moveré un dedo De este No moveré un dedo De este fuego Convence a Boombar De que no beba tanto Claro Claro ¿Qué pasa? ¿No hay huevos Hacerlo tú o qué? Oye, que me ha dicho tu hermano Que no bebas tanto Borracho Boombar dice Que eres un idiota Que no hace nada más Que beber No vendrá hasta que lo dejes Que estoy borracho Porque ese idiota Me ha hecho esperar aquí horas Si no fuera por él Estaríamos de camino A Ark Ya Dile que muevas Su gordo culo Aquí ahora mismo Dile a Boombar Que lo ha llamado creído Boombar me ha dicho Que te diga Que muevas tu culo gordo La verdad es que estamos jugando Un poco al teléfono Escacharrado Así Bueno Pues entonces Dile Que lo que Que lo que él Me quiere Me interesa tanto Como el color De sus jodidas pelotas Dile a Boombar Que lo ha llamado Fanfarrón Esto es una gilipollez De misión Pero la única gracia Que tiene Es que La forma De La misión Como la están Narrando Dice Dile que me interesa Tanto como el color De sus pelotas Dile que lo ha llamado Fanfarrón Dile que le den Por el culo Dile que lo han llamado Creído Ulvar Ulvar Ha dicho Que lo que quiere Se le interesa Tanto como el color De sus malditas pelotas Que Muy bien Hasta aquí Ve y patilla Ese culo de mierda Hacele un sándwich De nudillos Hostiale la boca Azota esa mierda Viviente Ah ya sabes Lo que quiero decir Creo que puedes Hacerlo tú mismo Demasiado para un cobarde Como tú Vale espera Jodido hijo de batir Te voy a enseñar Quien manda aquí Me lo imaginaba O le hacíamos caso A uno O le hacíamos caso Al otro Se va a poner tonto Se va a poner tonto Se puso tonto Espérate No puedo matarlo No puedo matarlo Porque El otro también Se pone tontucio Algo me dice Que las camas Ya no tienen dueño Déjame en paz Necesito un momento Lo hemos hostiado A los dos No Pero este sitio Sigue siendo suyo Se va a dormir Y aquí nosotros No podemos descansar Cago en diez Aguanta ahí Aguanta ahí Que esto Esto canta Como la traviata Pues no No canta tanto Como yo creía Ahora que ese pasillo De ahí Ese sí Ese sí que sí Ah pues no No, no, no No canta Porque es Hacia donde tenemos que ir Cruzando el puente Me he perdido Me he perdido ¿Dónde está ¿Dónde está el camino? ¿Es este de aquí? Sí Ah mira Que tonto Girábamos 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 Y podíamos continuar El camino Vale Un poquito tonto Por mi parte No, 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 no No, 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 no Si es que lo he visto ¿Por qué me quedo mirando Como un gilipollas? Hostia la de gente Que hay aquí Tú Oye tú Que a ti no te matan Ataca Están cayendo flechas Por todos lados Me matan Me matan aquí Me matan aquí Sin remedio Sin remedio Si es que me estaban Disparando flechas Se me pasan Por que no me dejen Descansar Donde tenían que haberme Dejado descansar Bueno Vamos a ver Lo vamos a dejar aquí Obviamente Empezaremos No sé si empezaremos ya Con la zona limpia Que yo creo que no Que Ay que torpe soy Vale ¿Pierdo vitalidad Por meterme en el agua fría? No hombre no Si eso Eso te deja los músculos Vamos De acero Ok Ese es el torreón Que me va a dar El dolor de cabeza No sabes lo que os digo Que problema Para mañana Bueno Lo vamos a dejar aquí Noveno Noveno vídeo Creo que es este El próximo será el décimo Os dije que Que iba a grabar Unos cuantos vídeos Para ver si empezaba A sentirme más cómodo Con el juego Bueno Creo que está claro Este ha sido el final Del tercer día De grabación Llevo Tres vídeos Grabados por día De momento Bien Con ganas de más Que es lo bueno O sea Ya no puedo grabar más Por la hora que es Porque ya metería mucho ruido En casa Pero Con ganas de más O sea Si por mi fuera Un par de horas más Le metía al juego O sea Apetece seguir jugando Seguir jugando al juego Y seguir Y seguir viendo Todo lo que Ofrece este mundo De Enderal La verdad es que Quizás un poco complicado Cuando nos aparecen Muchos enemigos No me siento todavía Del todo Suelto En esto del combate Cuerpo a cuerpo O incluso a distancia Con magia Con En primera persona Pero aún así Me está gustando Muchísimo Empiezo a entender Simplemente con que Se ha parecido Aunque no igual Skyrim a Enderal Como tantísima gente Se ha metido en el juego Y le ha metido Tantísimas horas Porque cada rincón Es descubrible Siempre hay algún secretito Cuanto Por lo general Cuanto más escarbas Más encuentras Y la verdad es que Te recompense Tanto El estar Mirando por todos sitios La verdad es que Mola bastante Haremos la misión principal La campaña principal Y después Ya no sé Cuanto más haré No creo que vayamos A desbloquearlo todo Estoy viendo cuevas En el horizonte Y tal Y estoy viendo que No sé Es un mundo por descubrir O sea Vosotros veis a lo mejor La pantalla Y yo me fijo más en el En el No sé cómo llamarlo En la brújula En este trocito de brújula Vale En el cual vamos mirando Ahí por ejemplo Esto parece un molino Es una rueda Sobre el mar Luego tenemos como Dos cuevas Luego tenemos un sitio Donde va a haber una mesa Lo que tenemos más cerca Es un Supongo que será Como una especie de fortaleza Donde hay por lo menos Cinco enemigos Así que bueno Pues Lo mejor es dejarlo aquí Antes de que nos vean Y lo de siempre Como espero de verdad Que os haya gustado el vídeo Espero que os esté gustando Esta partida Tanto como a mí De Ender Al Forgotten Stories Y si queréis Ya sabéis Nos vemos en el próximo Un saludo Un saludo